Bueno, y continuando con esta información relacionada al incendio forestal ocurrido en Constanza, el ministro, la ministra de Salud informó que ante el incendio forestal en Constanza ha dispuesto la activación de todos los mecanismos de emergencia, así como el reforzamiento de los servicios de los hospitales, los centros y subcentros de toda la provincia de La Vega a los fines de ampliar la capacidad de atención para el personal y todas las personas afectadas. La medida forma parte de una serie de disposiciones orientadas a atenuar los efectos en materia de salud que pueda derivar del esparcimiento de humo, cenizas, gases u otras partículas del incendio forestal que se registra en la loma de Constanza, provincia de La Vega. El boletín agrega que se procedió a enviar médicos neumólogos a la zona del incendio a los fines de verificar, registrar y reportar eventuales amenazas de daño a la salud y a la población.